Hasta esto extraño, vio gente querida de San Carlos, vieron que ustedes me escuchan siempre. Bueno, con el COVID no me están escuchando tan seguido. Bueno, sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque de alguna manera, primero, contamos con dos factores fundamentales para poder organizar el retorno. Primero, la espaciosidad de nuestra institución y el nivel de accesibilidad que tenemos. Y segundo, la cantidad de recurso profesional que tenemos. Es decir, la única manera que era posible comenzar el retorno, que esto nosotros ya lo hicimos a fin de noviembre, era a través de intervenciones individuales, a través de abordajes individuales. En ese primer momento, por supuesto, quiero aclarar, lo que refiere a centro de rehabilitación, nunca cesó la presencialidad, ¿sí? Porque es una población que realmente necesita sí o sí la rehabilitación. Así que nuestra institución, en lo que es este ala de lo que está sobre Beck y Erso, está organizado en burbujas que se están llevando adelante con excelencia y ellos han venido todo el tiempo. Con centro de día eso cambia porque la modalidad de trabajo de centro de día es una permanencia prolongada en la institución. Entonces, se comenzó a partir de diciembre la presencialidad de una vez por semana, donde ahí se focalizó todas las actividades al aire libre. Es decir, los concurrentes venían a las actividades de huerta, venían a lo que es la pileta, o sea, hacer aprendizaje de natación y rehabilitación en el agua, venían a equinoterapia y, obvio, todo lo que es la actividad física al aire libre. A partir de ahí, nosotros consideramos de que, porque todos ya sabemos, y esto no es novedad, lo que es teleasistencia, es, digamos, una modalidad que además de no ser completa, de ser realmente muy precaria, agobió ya, tanto a los pacientes como a las familias. Y realmente hoy nos estamos dando cuenta que es una forma de que ya no tiene, digamos, no estimula para nada. Entonces, consideramos un segundo momento para complejizar más esto y después de haber visto la alegría, la felicidad y los resultados que fuimos obteniendo en una simple venida semanal a la institución en los concurrentes, optamos por, a partir del mes de enero, que esta etapa es durante enero y febrero, se ha sumado hasta tres y cuatro veces a la semana están viniendo los concurrentes en abordajes individuales. ¿Qué significa? Ahora sí reactivamos todo lo que son las áreas que se hacen en sala. Psicopedagogía, terapia ocupacional, psicomotricidad, musicoterapia, etcétera, etcétera, todo lo que refiere al estímulo neurocognitivo como para que los chicos puedan venir más tiempo. Esta modalidad se está implementando desde el patio, el ala que está más cercana a la pileta, es decir, todo lo que es el área que está sobre Beck y Erso está exclusivamente destinado al centro de rehabilitación. Entonces, todo el zoom que tenemos en pileta más el zoom que tenemos en lo que es el taller, el centro de día ocupacional, y hasta estamos lúcidamente, y bueno, siempre Dios nos da lo que necesitamos, digo yo, nuestro hogar está casi listo. Así que entonces estamos ocupando salas del hogar. Estamos tratando de terminar ahora un baño, aunque sea un baño, en el hogar como para poder usar esos metros cuadrados. No nos olvidemos que cada concurrente necesita cinco metros cuadrados para poder movilizarse en protocolo, ¿no? Justamente, eso quería consultarte. Estamos hablando de diferentes etapas, estamos hablando de cantidad de metros cuadrados, todo esto se corresponde a un protocolo que ha presentado la institución, a las autoridades pertinentes, a la Junta Municipal de Protección Civil. ¿Cómo fueron trabajando todo este proceso para también conseguir este permiso para trabajar desde la presencialidad? Sí, nuestro trabajo como siempre es conjunto. Nosotros tenemos nuestro referente provincial que es la subsecretaría de discapacidad, donde bueno, a través de la dirección de Patricio Huerga, nosotros estamos en contacto absolutamente directo y nada se hace que no esté autorizado y avalado por la subsecretaría y se presentaron todos los protocolos correspondientes. Por supuesto, a nivel municipal, todo lo que refiere a la presentación de nuestros protocolos tiene que ver desde la apertura de la pileta a la comunidad, al protocolo que corresponde al uso de la piscina en lo terapéutico. Es decir, a ese nivel nos estamos manejando en todo lo que nosotros vamos reactivando. Y sí, y las familias aún no lo saben, pero a partir de marzo también conseguimos, o sea, todo lo que es el transporte institucional solamente está autorizado a ser utilizado a la mitad de las plazas. Entonces, bueno, con el transporte municipal más el transporte de la institución, porque tenemos un grupo de 12, 15 concurrentes que no pueden venir porque no pueden venir por sus propios medios. Entonces, a partir de marzo vamos a estar reactivando esto y vamos a, digamos, a ampliar, no en cantidad de jornadas de venir, porque bueno, eso significa, o sea, es mejor para la familia y para el concurrente que pueda llegar a estar media jornada y no que venga cuatro días, dos horas. Sí, estamos evaluando. En realidad, chicos, eso está en proceso, ¿no? Es decir, que se prevé una próxima etapa, que sería la etapa 3, en la que los concurrentes se pueden venir más cantidad de horas por día aquí a las instalaciones del set, en vez de venir los cinco días de la semana. Correcto. Y fundamentalmente, con todos los espacios maravillosos que tenemos, nos va a permitir habilitar cuatro zoom, de los cuales no va a haber más de cuatro concurrentes por sala compartiendo. Por supuesto, el tema del almuerzo es lo último, lamentablemente, aunque los chicos están recibiendo las viandas en sus hogares y los que son de afuera están recibiendo la caja de alimentos secos, pero la instancia de alimentación es un poco la más comprometida. Gracias a Dios y bueno, dentro de nuestro equipo que lidera la dirección del centro de rehabilitación, tenemos al doctor Hugo Giuliani, que él está trabajando también en lo público y bueno, gracias a Dios, él nos va iluminando en cada paso que vamos avanzando. Y, por supuesto, el trabajo va a continuar en burbujas, también en el centro de días, como para tratar de prevenir cualquier tipo de inconvenientes. Yo, la verdad, nosotros nos significa esto un esfuerzo enorme, enormísimo, porque bueno, es como que todo el mundo tiene que estar en distintos lugares y eso, pero la verdad, estamos muy contentos porque vemos los cambios en los concurrentes, vemos el ánimo, el ánimo, sin ni más lejos el ánimo, que bueno, toda esta, digamos, cuarentena, este aislamiento, ha hecho estragos, ¿no? Estragos en todos, no solamente en los concurrentes. La última tarde, ¿cuántos concurrentes actualmente vienen al CET? Demasiados, somos más de 70, somos más de 70 y la verdad que es complicado, pero bueno, gracias a Dios tenemos una institución, miren, yo les juro, no es que me quiero, porque a veces uno no se da cuenta lo que tiene, así que yo quisiera decirle a San Carlos que realmente el CET es único, es único porque yo ahora precisamente estoy gestionando, estoy en la parte final, si Dios quiere, la próxima nota, doy el anuncio, estamos por traer 4 millones de pesos más a San Carlos, no para el hogar, pero para hacer una ampliación en el quincho, lo que es el quincho viejo nuestro y poder contar con mayores espacios para el retorno y poder contar mayor espacio para nuevos ingresos en el centro de día. Esto es un lujo, hoy la provincia de Santa Fe, les puedo asegurar que el retorno que estamos haciendo nosotros, lo debe estar haciendo una más y nosotros. Así que es maravilloso, tenemos que estar reorgullosos y bueno, no es casual que en nuestra lista de espera tengamos 25 personas con discapacidad que quieran ingresar. Así que yo en ese sentido quiero compartir el orgullo con San Carlos, porque bueno, en un momento dado tuvimos que tomar una decisión de una piscina que no la podíamos mantener y bueno, gente, esto es realmente nuestra obligación. Nuestra obligación es esto, que 70 personas con discapacidad puedan retornar, que podamos volver por lo menos a las mejores condiciones que podamos aspirar.